La tormenta se va, pero las temperaturas siguen bajando. Al temporal le siguió un brusco descenso de los termómetros por una ola de frío polar que algunos meteorólogos definen como ciclogénesis explosiva. Esta perturbación atmosférica que está afectando a todo el noreste de Estados Unidos dejará incluso una sensación térmica de 31 grados bajo cero a lo largo de este sábado. Además, se acumularon 90 centímetros de nieve e inundaciones en zonas históricas de la ciudad de Boston a consecuencia de la subida del nivel del mar. En el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, un importante punto de entrada a Estados Unidos, se cancelaron este viernes más de 170 vuelos, aunque los tres aeropuertos que dan servicio a la zona urbana de Nueva York se han visto muy afectados. Esta situación ha provocado cortes de electricidad, centenares de accidentes de tráfico por conductores que pierden el control de sus vehículos y al menos la muerte de una decena de personas.